Hola que tal amigos sean bienvenidos al canal de estigmatia. El día de hoy quiero enseñarles un truco o hechizo muy sencillo para hacer que una persona te busque, te extrañe, te llame y piense en ti esta misma noche. Es un hechizo muy sencillo y rápido en donde lo único que debemos ocupar es una hoja de papel así que bueno quédense conmigo para ver cómo se hace. Y bueno amigos ya una vez que tengamos este papel no importa si es rayado cuadriculado o una hoja en blanco lo que debemos de hacer a continuación es doblar el papel de esta forma. Vamos a formar un cuadrado, vamos a recortar este pedazo. Es importante que no dejes de pensar en la persona ya que tus pensamientos van a dar toda esa energía necesaria para que tu ritual funcione. y listo amigos una vez que tenemos nuestro cuadrado vamos a doblarlo para que quede un triángulo. Hecho esto con una pluma o un lápiz en color negro vamos a escribir lo que es el nombre de la persona o su apodo. En este caso vamos a escribir Gaby. Debajo del nombre vamos a escribir el deseo que queremos. En este caso queremos que esta persona sueñe con nosotros. Vamos a escribir que sueñe conmigo. Es muy importante que sigan pensando mientras hacemos todo esto. no dejen de visualizar a la persona en su mente. Hecho esto vamos a tomar el triángulo con nuestras dos manos en cada punta y vamos a visualizar cualquier escenario que queramos que esta persona nos piense y sueñe con nosotros. En este caso yo quiero que esta persona sueñe que estemos en un viaje, en un pueblo, en una playa, en un parque, etcétera. Imaginen y visualicen por al menos 5 minutos. Una vez finalizado ya lo único que tenemos que hacer es guardar este papel pero lo vamos a doblar a forma de que el nombre quede por dentro y así vamos a formar otro triángulo. Vamos a repetir nuestro deseo que sueñe conmigo. Vamos a hacer otro doblez y vamos a volver a repetir la oración que sueñe conmigo. Hacemos un último doblez y volvemos a repetir la oración que sueñe conmigo. Ustedes si pusieron que piense en mí van a repetir que piense en mí y así con todos sus deseos que pusieron en el papel. Una vez hecho esto lo único que tenemos que hacer con este papel es guardarlo en nuestra ropa interior por únicamente 3 días. Dentro de estos 3 días ya debemos de ver resultados. ¿Cómo vamos a saber que una persona soñó con nosotros? La mayoría de las veces esa persona nos indica que soñó contigo. Te lo va a notificar por cualquier medio. Ella va a buscar la forma en buscarte o de llamar tu atención. Una vez transcurridos los 3 días lo único que tenemos que hacer es tomar el papel y quemarlo y dar las gracias. Y bueno como vieron el hechizo es muy sencillo. Si tienen alguna duda por favor déjenmelo saber en los comentarios. Yo estaré respondiendo y viendo absolutamente todo lo que me dicen. Es muy importante para mí para que yo pueda seguir subiendo contenido de este tipo y con más calidad. También dejo mi número aquí por si quieren alguna lectura. Así que bueno contáctenme a este número y pues nos estamos viendo en los siguientes videos. Bye.